¡Hola, hola, hola! Nuevamente, Cultura TM presentando a artistas. Hoy estamos con Juan Scholl. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Estábamos preparando este saludo por interno a ver cómo es que íbamos a saludar. Y nos quedamos con el que hubo que más. Claro, donde sea. A ver, empecemos con toda. Hablemos de este nuevo sencillo que lanza Juan. Esta es mi nueva canción. Estoy muy orgulloso de ella porque ha dado muy buenos resultados. Es el nuevo inicio de mi carrera. Ya veníamos lanzando música hace un par de años. Y aquí con donde sea es literalmente empezando desde ceros. Entonces ha sido algo muy bueno y para mí es un honor estar hoy aquí en Telemedellín. Bueno, Juan, contemos cómo fue el proceso de creación de esta canción. Esta canción estábamos en Miami y ya habíamos hecho un par de canciones con Andrés Castro. Y el man llega y me dice, no, no sé, no me convence. Voy a invitar a un par de compositores bien duros. Y yo le dije, bueno, listo. Imagínate que me dio una gripa el día anterior de esas que uno dice, yo creo que era COVID. ¿Estás seguro? Yo creo que era COVID. Yo creo que era COVID porque estaba llevado. Y entonces llegué a la sesión yo así, buenas tardes. Y entonces empezamos a escribir y empezamos a hacer el coro. Todo empezó a partir del coro. Yo te quiero donde sea, cuando sea y como sea. Y después de ahí empezamos a hacer el resto de la letra. Y cuando terminamos y empezamos a hacer el demo, todos quedamos como, uff, esta canción está buena. Qué tema. Sí, qué temazo. Yo creo que esta es la que sale. Pegado donde sea, pegado donde sea. Amén. Así será. Bueno, Juan, cuéntanos cómo fue todo el proceso de producción. El video lo hicieron en Bogotá. El video lo hicimos en Bogotá, una locación muy bonita. Yo no conocía. Y cuando lo empezamos a hacer y yo veía todo y yo decía, uy, y aparte que es la primera producción de video tan grande, con tanta gente y con tantos equipos que yo decía, Dios mío, ahora sí esto fue en serio. Esto va en serio. Y la producción musical literalmente fue hecha casi toda por Andrés. Fue algo increíble verlo hacer, la música y ver hacer esta canción. Yo me sentía demasiado privilegiado porque le tengo mucho respeto y mucha admiración. Y ya después cuando empezamos a hacer el video, lo que te cuento, todos esos equipos, toda la gente que vea detrás, yo decía, Dios mío, nos va a ir bien. Nos va a ir bien porque cuando mucha gente se suma y cuando mucha gente trabaja por un mismo propósito, es ahí donde pasan las cosas. Uno solo puede remar todo lo que quiera, pero cuando rema con más personas al lado, Uf, eso es una maravilla. Bueno, ¿cómo pensó esa composición de cantarle al amor y a ese amor que no quieres alejarte nunca de él? Es algo que nos ha pasado a todos, ¿cierto? ¿Cierto? Pues yo supongo que sí, yo creo. Pues al menos debes tener una persona que querías tener donde sea, cuando sea, como sea, a full, siempre. Y entonces cuando hacemos esta canción es porque todos estábamos como en ese momento de una persona que yo te quiero donde sea, que literalmente le mandamos el demo de una vez para que lo escuchara y dedicárselo. Y eso es lo bonito de esta canción, que a pesar de que una canción para perrear, una chimba, le deja a uno mandar esa canción a esa persona que tanto ama o que desea o con la que está saliendo y le dedicas a esta canción y dice como, aquí aseguramos algo. Aquí hay algo en serio, aquí hay algo en serio, donde sea, como sea, maldita sea. Bueno, por acá estaba leyendo un poquitico de Juan y dice que has tenido el placer de trabajar con Shakira, con varios personajes. Cuéntanos un poquitico de esas experiencias. Pues yo he trabajado con artistas grandes, pero eso sobre todo por Andrés. Andrés es una persona muy reconocida en el medio y él me ha abierto puertas, pero él es el que ha trabajado, él es el que ha hecho la bicicleta, Justicia con Silvestre Angón y Nati Natasha, Rake, Maluma. Él ha hecho un montón de palos que nosotros escuchábamos y no teníamos como ni idea de las personas que habían detrás de eso, quienes habían hecho la música y la letra. Y él, gracias a Dios, está en mi equipo y me está ayudando full a que las cosas pasen. Qué nota, qué nota. No, y así debe ser. Mira que hace poquito vimos Medallo en el mapa y fue un gran evento para Medellín y vemos que Maluma, que es un cantante que tiene tanta experiencia allá, está apoyando muchísimo, muchísimo a los jóvenes emprendedores en la música y vemos que él también se convierte como en esos referentes que mucha gente quisiera tener al lado. Entonces, mira que Andrés ha sido como esa lucecita para vos también. Él ha sido esa lucecita gracias a Dios. Eso literalmente solo es gracias a Dios. Esas cosas pasan con una fuerza divina que uno no se lo espera. Vení ese acentico que te estoy sintiendo, eso de dónde es, pues, contanos. Uy, no, de Bogotá, 100% Bogotá. No, mentira. Lo que pasa es que yo tenía, yo tengo, yo tengo mucha familia de aquí y estuve mucho tiempo aquí también, pasaba varios ratos, todos los años estaba viniendo y compartir con ellos y luego tuve una novia también del santuario y estoy viviendo con su familia también. Entonces, nada que decir, desde que yo era un niñito siempre he deseado. Bueno, contémosle un poquitico ese hombre que es Juan. ¿Cómo empiezas, amor, por la música de estos 24 años? Esto ha sido algo muy bonito porque yo empecé desde los cuatro años ya como oficialmente. Antes de eso yo sacaba los trastes de la cocina y con las palas y empezaba a darles y ya luego mis abuelos me compraron una batería y mi abuelita me regalaba guitarritas de palo. Ya cuando fui más grande, mi papá, pues, mi papá también tenía su banda de rock y él me compraba la guitarra eléctrica, el amplificador. Esos eran mis regalos de Navidad. El niño de Dios a mí me traía, eran solo instrumentos. Y esos eran mis regalos favoritos. Todos sabemos que cuando al niño le regalan una camiseta, uno dice, ay, una camiseta. Pero a mí me regalaban juguete y yo decía, no. Necesitó más instrumentos. Sí, siempre fue así. Entonces, ya luego, pues, tuve clases. Estuve en clases mucho tiempo de técnica vocal, de guitarra, de piano, de batería. Y en todas las presentaciones del colegio siempre estaba ahí parado. Y ya después en la universidad, pues, yo estuve producción musical y música contemporánea. Y apenas terminé la carrera, yo lo que quería era ser artista y empecé a trabajar todo para poder hacer mi carrera. Y pues, aquí vamos. Bueno, vemos que tenemos un poquitico de pop, pero también tenemos mucho urbano, mucho reggaetón. Bueno, ¿por cuál es el más afín tuyo que dices? ¿Yo voy más por el pop o por el reggaetón o por los dos? A ver. Me encantan los dos. Creo que la mezcla de los dos es perfecto, porque le deja a uno tener mucha versatilidad. Pero lo que, la razón por la cual yo me di cuenta que hacía música era para poner a bailar a la gente y para que la gente cantara las canciones y en tarima que todo el mundo disfrutara de la música. Y eso pasa con el reggaetón. Pero me encanta también ese lado pop en el cual uno puede cantar una balada, una ranchera y que la gente siente eso como en el corazón y se siente identificada y llora y sonríe. ¿Me entiendes? Que esas canciones peguen donde sea. Sí, que esas canciones peguen donde sea. Así es. Bueno, contame también de esos proyectos anteriores que tenías, que me estabas contando, algunos otros sencillos. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia también? ¿Qué tal la gente? ¡Guau! Hace un par de años también estuve aquí con uno de los, con el segundo sencillo que lanzaba. Por eso para mí estar hoy acá es como guau, qué lindo es el camino. Y todo es un proceso, absolutamente todo es un proceso, nunca es fácil. Uno en la música puede hacer las cosas muy bien, pero siempre depende de la gente. Y si tú no aprendes en el proceso a que todo es para la gente y que realmente a ti te hace la gente, pues no va a pasar absolutamente nada. Y creo que ese fue mi proceso, empezar a caer en cuenta de por qué yo hacía música, para qué hacía música y qué tipo de música era la que yo quería poner para que pasara algo. Entonces lo que te digo, a mí me fascina que la gente baile, so reggaetón de frente. Y ya habían pasado cinco canciones, canciones súper dedicables, muy bonitas. Había una que tenía un coro que me encantaba. A ver, a ver, suena la de una vez. ¿Cómo así? ¿Qué tenía un coro? A ver, cante pues. Eso era para cuando se iba a una persona que uno ama, así profundamente, dice, dime si todavía tú piensas en mí, si todavía tú me quieres ver, ¿por qué te fuiste tan lejos si aún sigues amándome? Ay, eso está como muy sentimental, Dios mío. A ver, ya que estamos como cantando, ¿por qué no nos tiramos un pedacito donde sea? A ver, para la gente también que se vaya entonando. Voy pa' eso. Hágale pues. Yo te quiero donde sea, cuando sea y como sea. Contigo me voy a full, mami, quiero que nos vean. Yo te quiero donde sea, cuando sea y como sea. Sea lo que sea, pero que dure la noche entera. ¡Bravo! Yo era liderazgo de club de fans. ¡Amén! Empecemos, empecemos. Bueno, Juan, ¿cómo podemos encontrar las canciones, tus redes sociales, cómo te buscan? Estoy para todos ustedes, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Juan Scholl, Scholl se escribe S-H-O-O-L, creo que ahí lo pueden ver. Y me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, pero síganme fuerte en Instagram y en TikTok, ahí subo muchísimas cosas. Si comparten mi canción, si tienen Spotify o Deezer, ahí también pueden seguirme en todas las plataformas digitales. Y si comparten la canción, yo fijo, muy fijo, lo reposteo, así que anímense. Entonces vamos a jugar los celulares ya mismo. Ah, que no se olviden de ver en YouTube el video y comentarlo y darle like. Eso, y comentar, le ponen Juan, te vi en Telemedellín. Por favor, por favor. Bueno, Juan, también contemos un poquitico de lo que viene, estos próximos años. A ver, ¿cuáles son los proyectos, los planes que tenés a futuro? Espero que muy pronto, para inicios del verano, saquemos otro sencillo muy fuerte, una canción que a mí me fascina y que he venido trabajando mucho tiempo, como que no le he perdido la fe y la hice aquí en Medellín, precisamente. Entonces para mí también es un orgullo. Y después, acompañada de esa, esperamos salir unos featureings muy, muy pronto y poquito a poquito ir consolidando la carrera. Y este año, no pasar sin por lo menos cuatro temas fuera, para el otro año ya empezar a hacer un álbum y sacarlo con toda para que ustedes puedan disfrutarse de todas las canciones. Bueno, ¿qué colaboraciones quisieras tener en ese álbum? Uno puede soñar, ¿cierto? Porque los sueños se hacen realidad. ¿Qué colaboraciones te gustaría? Yo en este momento aprendí que Listu no quiere trabajar con los artistas más grandes, con los que tienen millones de followers, que tienen millones de listeners. Pero yo realmente ahorita solo quiero la gente que esté dispuesta para trabajar y que yo le crea y que crea en mí y que esté puesta para hacer buenas cosas y que también esté súper enfocada de que esto es para la gente. Ahí es donde creo que estarán las colaboraciones. Por más de que yo quiera trabajar con Maluma, con Balvin, me parece más valioso cuando uno le apuesta a las personas que quieren trabajar con uno y ya. Bueno, estás hablando de algo muy especial y muy bonito porque no estás categorizando absolutamente nada. ¿Cuál es ese mensaje a todos esos chicos que en estos momentos están soñando como tú para que se animen y también lo hagan? Dejen ese miedo. Lo primero es prepárense muy bien. Prepárense muy, muy bien. Porque el resultado de lo que está sucediendo siempre en tu carrera es debido a la disciplina y al esfuerzo. Siempre el proyecto musical, uno quiere que lo acompañe una persona gigante y tener un apadrinamiento. Y no siempre va a ser así. Y el proyecto es 100% tuyo. Así que cuanto tú le metas a tus sueños, tan grandes van a llegar. Y dejar de ponerse límites. Uno ve las figuras más grandes y todos podemos llegar ahí o mucho más si trabajamos con mucha disciplina, con mucha constancia y de verdad dando gracias todos los días por todas las cosas que pasan. Así es, amén. Juan, último. ¿Qué más vas a hacer acá en Medellín por estos días que estás en todo esto de medios? Vamos a estar en medios, gracias a Dios. Y obviamente ver a los amigos, ver a la familia, salir a festejar. Así que si me ven por ahí, ahora si me suben una historia, yo los comparto. Si no, subimos una historia juntos. Eso, eso. Para que toda la gente se anime y para que conozcas Medellín, que Medellín es una ciudad espectacular. No, yo la amo. Hace demasiados años siempre vengo. Venía casi todos los años, varias veces. La amo, me encanta todo. Yo decía, yo me voy a venir a vivir acá sí o sí. Pues véngase, acá estamos, acá estamos. Y así como Juan está acá, usted también lo puede estar. Entonces, si usted nos está viendo, nos está escuchando, deje un mensajito, cópienos al privado, copia las redes sociales de Telemedellín para que venga y nos comparta sus nuevos proyectos, ya sea un emprendimiento, algo bonito que usted quiera contar. Acá todos, todos tienen un espacio. Juan, último, cantemos otro pedacito de donde sea porque es que nos la vamos a desabailar. Es el pedazo que le va a dedicar a su mujer para que lo escuche bien. ¡Oh, pues! ¡Oh! Para comerte completa y ese cuerpecito de atleta y ese padre de pechuga yo la quiero en mi vieja y está para ponértelo y no quitártelo lo que me pida esa boquita voy a dárselo. ¡Eso! Juan, mil y mil gracias por acompañarnos. Cultura TM siempre está disponible para ti, para lo que necesites, tus lanzamientos, para que la gente te siga conociendo, nos sigas mostrando ese talento tan bonito que tienes y que te vaya súper, súper bien siempre en tu carrera. ¡Ay, amen! muchas gracias a todos no se pierdan nunca este programa, esta entrevista aquí en Telemedellín, ya saben, ¿sí o no? Sí. y para que sigan soñando, sigan trabajando siempre fuerte que las puertas se van abriendo poco a poco así como ustedes hoy me abrieron la puerta así que muchísimas gracias y verdad siempre, la buena. Así está, entonces para que sigan en las redes sociales, ¿cuál es don? Juan Scholl, en Instagram, Facebook, Twitter, ahí van a ver mi foto, así que ahí me pueden seguir. Bueno y también para que escuchen donde sea, como sea, maldita sea. Ok. Juan, por último, bueno invita también a todas las personas a que escuchen también tus otras canciones que también están en tus plataformas digitales. Claro que sí, pueden encontrar todas mis canciones, pueden dedicarlas, pueden bailarlas, pueden cantarlas, parce, disfrútenla, que la música siempre ha sido para ustedes, todo lo que yo estoy haciendo en mi vida, toda la música que estoy haciendo es para que ustedes también se la puedan disfrutar y puedan sentirse identificados y se la puedan gozar siempre. Bueno, dejamos esto acá, jueves de TVT para que ustedes siempre lo recuerden, siempre lo escuchen, entonces todos los jueves por favor, a escuchar donde sea. Con esta despedida nos vamos nosotros a seguir trabajando y luchando por nuestros sueños y ustedes también que están en casa, ánimo pues, fuerza, 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 motivación que todo se puede cumplir. Amén, así es. Juan, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por abrirme la puerta. La buena, como decimos acá en Medellín. Chao, chao. que no le va a ver, que no le va a ver. Yo te quiero a donde sea, cuando sea. que no le va a ver. que no le va a ver. que no le va a ver.